Hasta el 7 de noviembre tiene tiempo para visitar el Museo de Bellas Artes Doctor Juan Ramón Vidal y deleitarse con la exposición de Chela Gómez Morilla. La Sala José Negro del Museo de Bellas Artes recibe a la artista plástica correntina El Selena Gómez Morilla, que pone a consideración de quien visita el lugar una magnífica muestra cuyas imágenes estamos compartiendo con la teleaudiencia. Mi lugar, mi pasión, está compuesta por una producción de 47 obras que incluyen óleos y acuarelas con esas pinceladas de luz y color que muy bien sabe interpretar Chela Gómez Morilla. Respecto a la muestra, el profesor Marcelo Fernández señaló que el artista ofrece actualmente su último y espectacular conjunto de óleos y acuarelas cuyos estilos y características constituyen una de las expresiones plásticas de mayor representatividad de la pintura argentina. Disípula predilecta del consagrado José Negro, supo heredar su fuerza expresiva para incorporarse de manera automática entre las preferidas del paisaje correntino con una permanente adhesión y actualización del impresionismo naturalista desde sus inicios hasta el presente. Estas obras son el testimonio más emblemático de una manifestación pictórica de exquisita textura y notable lirismo que exalta los diferentes momentos de la belleza agresiva de Corrientes, exaltación que se logra mediante el trazo maestro de la espátula que recrea cielos manantiales y arboledas sutiles y profundas. Tiene oportunidad de verlas hasta el 7 de noviembre en el Museo de Bellas Artes Juan Ramón Vidal.